PONTIPA MEDIA RIDICITO ¿Y te ganas y tú? ¿Eis y tú? ¿Eis y tú? ¿Es el paño? ¿Señ microscopy a mi dirigida? ¿Ese fue el cuarto de 18 en 9? ¿Señ geworden? ¿Qué? No, no. Sabah, me voy a dar un poco. No te vayas a mi. Me voy a dar una vez. ¿Qué? No, no te vayas. No te vayas a mi. No te vayas a mi. ¿Qué te vayas a mi? ¿Qué te vayas a mi? ¿Qué? ¿Nlévia? ¿Qué decepiente sobre él? ¿Nlévia tú? ¿Dudán? ¡Dudán! ¿ prin cursosane, creo que no te contenía ya lo que della La Siendesa? ¿Quién? ¿Qual no te vayas a miperario? ¿Pura que las puede acceder alpado? ¿Qual no te vayas? ¿ipeje de este camino? ¿Cómo? Es un poco de poco de poco. Es un poco de poco de poco. ¿Lessi? ¿Lessi? ¿No tienes que beber una bebida para comer? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Cómo que me dijo que me decía? No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo estás? No, no hay algo. ¿Cómo estás? No, no hay nada. No hay nada. Mas me dijeron de la casa de la casa, dandecido de las hijas de sucesiones. ¿Y eso es tan sencillo? Si se no tiene nada, no lo sé. ¿No quieres pensar? ¿Qué tal? Pero si la gente da la casa de la casa de la casa de la casa, no te puedes ver. No, no te decadá. ¿No te lo damos? ¡Ay! ¡No se escucha bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se escucha bien! ¡Gumumu-Kumu! ¡Meh! Cuando se escucha cuando paro uno de los dos de ustedes, ¡y vais a decir! No, no se escuchas bien. ¡Satu tu te dores! ¡Deepa, sato! ¡Satu te dores! No sé ni qué. Me en esto ayudó a las ayudas de poder tener apoyo. Quienos handedado bien. No sé. Me he hecho esta bien propuesta y me ayudó a hacer otra pelota. No sé, no sé si me ha hecho la pelota. Se explico, ¿no me haido? ¿Juiré? Por favor, no me haido en él, no me haido. Mi, ¿tú, Two-es de Barrio en el futuro? No, no. Sin embargo, yo no estoy enarquido. Ya si listo el verdadero, si nos attempts, ¡Camprón! 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 ¡Halo! ¡Acad! ¡Ah! ¡Camprón! ¡Síquense! ¡Dipa! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Loku Mahathya? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!